Un lindo pero terco koala causó un atasco momentáneo en Portland, Australia, cuando se negó a moverse desde el medio de una calle. Las imágenes de teléfonos celulares muestran a varias personas que intentan sacar suavemente al animal fuera de la carretera, en última instancia con éxito. El clip compartido en redes sociales muestra al koala sentado al costado de una carretera asfaltada. Se ve a una mujer empujándola, pero el terco animal se niega a ceder. Sin embargo, después de un tiempo, se mueve hacia un lado y un hombre viene a ahuyentar al animal. El koala parece no inmutarse y mira al hombre. Finalmente, se aleja de una manera adorable. Para Cartago al Día, en Animales en las Noticias, les informó Harold Mauricio Rayo.